¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de doble y es que acaban de sacar ahora mismo De hecho estaba esperando, estaba ahí refrescando ahí a dope para ver porque sí que quedaba poquito Y automáticamente ahora mismo acaba de sacar la versión 6.5 Claro, automáticamente ahora mismo cuando yo lo estoy grabando De aquí a que lo veáis habrán pasado unos minutillos De media horilla a 40 minutos seguramente Si podemos, un poquito menos Pero bueno, vamos al caso Bien, tenemos nuevo parche 1.6.5 Ya sabéis que en este nuevo parche nos van a atraer a esas deseadas exóticas Y esas exóticas, que ojito, esas exóticas que van a cambiar Van a venir con nuevos agujeros, o sea, nuevos agujeros, nuevas células Van a venir con nuevos efectos incrustados Que es una cosa que no tenían antes Y una vez que las tengamos en el juego, si no lo pone Porque ya os digo, el parche no lo he abierto todavía, no lo he visto Lo estoy viendo junto con vosotros ahora mismo Así que vamos con ello, vamos a verlo Y como os decía, que no se me olvide He cogido una captura de pantalla de lo que hacen las exóticas antes de este cambio Para luego poder poneros un, dijéramos, una comparación, ¿no? De lo que hacían antes a lo que hacían después Y poder hablar sobre ello Pero bueno, de momento vamos a hacernos lo que viene a ser al parche Así que vamos con ello Regreso de exóticos Desbloquea 6 de los elementos exóticos existentes de Daules Descubriendo historias que se creían perdidas Cada uno de los 6, sí, cada uno de los 6 nuevos nodos de historia Esparcidos por el Hunting Ground Desbloqueará una misión para forjar una piedra específica de equipo exótico Siente el hambre Es decir, que a lo largo de todas las islas Vamos a tener que buscar este tipo de lore, ¿no? Una piedra, un... no sé, algo que simbolice la nueva exótica, ¿no? Bueno, o la exótica para vosotros Y que bueno, pues que... Que una vez que la encontréis Automáticamente se os va a activar una misión En la cual podréis conseguir el lore O sea, el lore, perdón La exótica Bien, bien ahí Vamos a ello De hecho en Twitter ya pusieron una pequeña... Un pequeño teaser, una pequeña imagen Que luego al final de todo lo enseñaré Para que sepáis, por ejemplo, cómo va a ser una Que creo que va a ser la de la espada de The Road No lo tengo 100% seguro que sea esa Pero por lo menos os voy a enseñar la imagen de cómo viene Luego por aquí pasamos a rocas enigmáticas Se ha agregado una nueva variante en la isla Hounding Grounds Las Scoundum Rocks Dice, es una nueva versión de nivel 10-13 de Parados Briggs Con Balomir como su... Begemuth garantizado Bueno, pues ahí tenemos una nueva versión de la 10-13 Perfecto Luego dice armadura de tejido del tiempo Y aquí tenemos una nueva armadura en la cual... Bueno, ya la veremos en el juego Ya os voy a opinar Armadura de tejido del tiempo 1-6.5 Marca lanzamiento del nuevo conjunto Time Whip Una poderosa colección de armaduras del juego Que ofrece ventajas de Overpower Ojo Predator Y Catalyst Es decir, que las armaduras van a venir con Overpower Predator y Catalyst Perfecto Desbloquea los esquemas del conjunto de armaduras de Team Whip Buscando en un nuevo nodo de historia en las Parados Briggs Al igual, vale, o sea que nos van a meter Tanto la nueva armadura Como nos van a recuperar las exóticas Buscando objetos Como hacíamos con los lores, vale, a lo largo de todas las islas Con lo cual vamos a tener que encontrar unas cuantas Si nos han puesto 6 exóticas Y nos han puesto 3 piezas de armadura O 4 Serán 4 piezas de armadura Ahí ya tenemos unas poquitas, eh Ahí ya van 10 por lo menos Y luego pasamos a los cambios de equilibrio Bien, vamos a verlo porque ya os digo No he leído nada Así que vamos a echarle un vistacillo Aumenta el daño de ataque de Bola de Fuego Con Moltenedic en un 50%, vale Este daño es aumentado para una de las exóticas Moltenedic ahora tiene una ranura de Zeta de Poder Una ranura de Zeta Prismática Y la ventaja del Berserker Como ya os decía Os van a venir con nuevas actualizaciones Estas nuevas exóticas Las van a cambiar Las van a mejorar Como estaban antes Así que Moltenedic Si no recuerdo mal Es el martillo de Bola de Fuego, vale Y bueno, pues nos viene con una célula de poder Vale, la que son las del puño Y una Prismática Que son como las legendarias Para poder poner cualquier tipo de cosa Y con su ventaja de Berserker O sea que no Tiene mala pinta para el martillito La verdad Los Olegemelos ahora tienen Un espacio de Zelda de Intécnica Un espacio de Zelda Prismática Y la ventaja de Furia Evasiva Los Olegemelos Creo que no he cogido Captura Pero bueno Tampoco Por una no va a pasar nada De hecho Los Olegemelos Dudaba yo Si la contaban como exótica Al parecer sí Vale El Good Hand Ahora tiene un espacio de Power Cell Un espacio de Prismatic Cell Y la ventaja de Shabajeri Ok Pasamos al Hambre El Hambre Que será El Hambre El Hambre A lo mejor la espada La Gula Ahora tiene una ranura de Zelda De hecho espérate Luego tenemos La Forja Calabérica La Gracia Prismática La Gracia Prismática Y el traje hecho Echo Echo Ok Perfecto Ya está Era por enterarme bien de los nombres Bien Bueno El Hambre Ahora tiene una ranura de Zelda de Energía Una ranura de Zelda Prismática Y la ventaja del Cazador de Ira Bien Luego Skullforce Vale La máscara Que nos daba mucha estabina Ahora tiene la ventaja de Molten Es decir De las bolas y tal De fuego Perfecto Prismatic Ahora tiene La ventaja de Médico O sea Si ya de por si te revive Pues ya viene con Médico Y Echo Ahora tiene la ventaja de Rabia Bueno Las han cambiado Vale Si nos centramos ya Una vez que estemos en un juego Y las veamos más detenidamente Básicamente Les han metido Algunas ranuras de células Y les han metido Una célula Por así decirlo Incrustada A cada pieza Que está bastante bien Que antes no tenían ninguna Evidentemente Se supone que las exóticas Deberían ser Incluso mejores Que las legendarias En el principio del juego Dao le sacó Las armas normales Y luego sacaron Estas exóticas ¿No? Como diciendo Algo Bueno y diferente Y bueno Pues luego sacaron Las legendarias Con esto de De los bosses De las escaladas Y a su vez Pues bueno Yo entiendo que han querido Hacer un pequeño cambio En plan de Oye Las exóticas Deberían ser como Como algo más Quizá O simplemente diferente El caso es que tener Una célula incrustada Más dos huecos Para poner Ya son tres Cosa que Que bueno Se convalida con el resto Así que está bastante bien Son cosas distintas Formas de actuar Y son exóticas No hay mucho más Que hablar Que nos enrollamos En cosas que no deben Que no deben Deberse hablar Ahora mismo Si ejecuta Energizada más seis Con Adren Ciclón En la uno Seis cuatro Pero permanece O sea puede permanecer En este Vale es decir La espada Usas el ciclón Dice Puedes permanecer En este especial Durante 20 a 30 segundos En un estado inestable Dao le es Es un juego Sobre todo De toma de decisiones Hábiles En el momento oportuno Esta combinación De habilidades Rompió el principio De diseño Está bien De doblar un poco Las reglas Con habilidades especiales Pero esto estaba Rompiendo nuestro diseño Por completo Este es un paso inicial Para eliminar La ganancia del medidor De Adren Ciclón En la uno Siete punto cero Vale Lo que nos dicen aquí Es que El ciclón ardiente Este de la espada Que te tiras ahí La vida y un poco más Lo quieren eliminar Vale Haceros idea De que lo van a eliminar Para la uno Siete Y quieren que esté Eliminado Completamente Y entonces El primer paso Que le van a dar Para eso Van a ir retocando cosas Y probando A ver como funcionan Para luego a su vez En la uno punto siete Dejarlo listo Para que no funcione De esa manera Bueno Pues ahora Nos van a poner Que se redujo La cantidad del medidor De ciclón ardiente Ganado Al usar Energizado En un ochenta y cinco Por ciento Ya sabéis Que la combinación Del ciclón Con energizado Era lo que hacía Que te aguantar Mucho más tiempo Bueno pues Ese energizado Va a reducir Un ochenta y cinco Por ciento Lo que recuperas Energía Con lo cual Va a disminuir Enormemente Lo que va a durar El ciclón ardiente O sea que Ojito Porque es un nerf Muy muy importante Ya os digo Que tiene la intención De quitarlo Bueno Os digo no Nos lo cuentan ellos Tierras de caza Los vegemud Vale El vegemud garantizado El briskwood Ahora es Flammerbond Bueno El kishot de fuego Y antes era el balomir Vale Pequeños cambios De las islas En la raza del cliff Al reza kiri El vegemud garantizado El asparados brisk Ahora es el reza kiri Flamígero Que por cierto Bueno antes era el reza kiri Pues ahora es el reza kiri Flamígero Creo que la gente El vegemud Que más le cuesta matar Sin ningún tipo de duda Es al reza kiri Luego ya no sé Si la variante De reza kiri De fuego Pues será igual De difícil o no Pero yo creo que Actualmente Es el vegemud A lo mejor Más complicado Para la gente De cazar Eso me lo ponéis En los comentarios Y me decís Cuál os cuesta más Bueno Se eliminó El alcodón Atracador de luna En las islas Del razzler cliff Vale Pues ese ya no aparece Entonces seguimos por aquí El agarus Agregó una ventana De inmunibilidad Durante la animación De recreación De la vila legendaria De las armas del agarus Se redujo la cantidad De tallos rotos Necesarios para fabricar Las armas del agarus De 15 a 7 Normalmente Solía ocurrir Que básicamente Antiguamente Con las primeras escaladas Sobre todo Que te pedían Mucha cantidad De número de partes Para poder fabricar Cualquier tipo de arma En un primer momento Ya las redujeron Vale Hubo un pequeño lapso De tiempo En que después Las redujeron Y ahora por lo que veo Vuelven a reducirlas De 15 a 7 Yo me acuerdo El farmear Y farmear Y farmear Hasta poder conseguir Todas las cosas Y ojito De 15 a 7 O sea que no está Nada mal Muy bien Nos facilita la cosa Y no es tan repetitiva Cosa que yo agradezco Ember main Se modificó el ataque Del balance Del deep flops Ember main Para que sea más preciso Cuando O sea Solo causando daño De AOE En un impacto Del primer golpe ¿O AOE sería en área? Algo de eso? No lo sé Bueno ahí vamos El náser Le mejoraron la colisión Y los hitbots Durante el movimiento De picado Y posee Y golpe del Drifoss náser Vale pues mejoran Colisiones ¿Vale? Y golpes La hitbots El cuerpo Donde se puede golpear Y demás Del rezakiri Se modificó El ataque De barrido De cola Del flamen Rezakiri Perdón Para que el segundo Barrido No golpea Los slayers Que esquivaron Con éxito El primero Esto suele ocurrir Mucho Que tú esquivabas El primero Y ya automáticamente La pantalla Se te volvía Blanca Por la iluminación Que hace Y el segundo Tenías que prácticamente Esquivarlo Un poco Ahí Y a decir A ver Calculo El viento Y esquivabas Y muchas veces Aún así Te golpeaba Porque sí Pero bueno Veo que ya Lo corrigen Y si esquivas El primero bien El segundo De por sí Ya no te va a dar El cronobore Aumentó el tiempo Que tarda en ser Derribado Durante ciertos movimientos Cuando está montado ¿Vale? Sí porque además Era Muchas veces Era instantáneo El equipo cronobore Ahora requiere Correctamente Cuatro tentáculos Desgastados Para fabricar Vale O sea que estaría Mal puesto Perfecto Bien Por cierto El cronobore Desde que lo retocaron Y demás Sí que es verdad Que las animaciones No se ven tan toscas Y no hay tantos saltos Y golpes invisibles Pero Pero creo que La han retocado Y la han hecho Un pelín más difícil A lo mejor me lo estoy imaginando yo ¿Vale? Pero creo que La han mejorado un poco En plan de la dificultad Pero bueno Eso es ya una impresión Mía Se redujo la opacidad Bueno En el scrap Vamos al scrap Se redujo la opacidad De los efectos visuales De Ventisca Ya sabes Que pone el pilón Ese que pone Aquí el scrap El amigo Y no se ve ni un pijo Bueno pues ahora Se verá un poquito mejor Los consumibles Ahora se pueden intercambiar Mientras están en la cola Para una cacería ¿Vale? Pues podéis cambiarlos Corrección de errores ¿Eh? Hacha Se soluciona el problema Por el cual los ataques Con hacha cargado A veces terminaba Sin completar un ataque Pues Lo corrige Productos cosméticos Bueno Los cosméticos Pues básicamente Cambian cosas Para que se te vea bien El muñequito Y esas cosas No vamos a entrar en detalles Si queréis Pues tenéis una pausa O vais aquí Y lo miráis Se solucionó un problema Que permitía a los jugadores Seguir interactuando Con los supresores Primarios Reaparecidos Vale El pilón típico Que se queda ahí Y ya está Sin más Se solucionó el problema Por el cual los cristales rojos Estaban en las ubicaciones Incorretas En la Blaze Escalation Cristales rojos Bueno no recuerdo ahora mismo Pero vale Nos han cambiado Se eliminó A ver si Se eliminó Consumir pilones de piel De hierro Como objetivo de la misión Ya que la funcionalidad No funcionaba De manera constante Y la misión Encuentra de Begemud Enemy Vine Ahora identifica Correctamente A cualquier cosa Y como un objetivo Objetivo No solo como heroics Vale Me habéis informado Mucho De que aparte De los pilones Habéis tenido problemas Con las pociones Vale La de usar pociones En la escalada Yo me imagino Que si están Al corriente de ello Pues lo irán corrigiendo Igual que han puesto La de los pilones Que también era una Que fallaba Así que Enhorabuena Por los que estuvieseis Atascados Y ya podéis avanzar Con más normalidad Interfaz de usuario Vale Bueno Pues corrigen Movidas Si Si Van Por lo que estoy Yendo así Por encima Desafíos que no se ven Movidas con las linternas Pequeñas cosillas Visuales En el HUD Vale O sea En el interfaz Las cositas que vemos Por todos los iconos Y demás Y bueno Dice Se corrigió un error Por ejemplo Por lo cual se mostraban Los iconos incorrectos Al abrir los núcleos Y ya está La pantalla de selección De Haunting Grounds Ahora muestra Todos los Begemuth Posibles En lugar de 6 Vale Pues ya está Son pequeños cambios Que han hecho Y ya no hay mucho más Quitando las correcciones Y demás Lo más importante Por resumir Tenemos El regreso De las exóticas Junto con Unas nuevas armaduras En las cuales Bueno Vamos a poder ir A lo largo de las islas Buscando unos objetos Concretos específicos Que una vez Que los encontremos Pues se nos desbloquearán Tanto en el caso De las exóticas Pues una serie de misiones Para poder obtener la exótica Como en el caso De las armaduras De tejido del tiempo Pues me imagino Que la serie De misiones En las cuales Pues podremos descubrir Lo que son estas armaduras Y así poder ganarlas Vale Más rumores Para engordar Mi lista Vale Que un día Voy a tener que ponerme A full Hacer directo Y decir Rumores 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 Y rumores Pero bueno Eso ya me lo pienso Y para otro día Bueno pues estas son Todas las notas Del cambio Recordar que mañana Día 17 Sale la actualización Será En la hora española A partir de las 7 Si no recuerdo mal Y a partir de ahí Pues bueno Básicamente es Ir a buscar Todas estas cosillas En las islas Y ir probando Las cositas nuevas Y los cambios Vale Un pequeño inciso Que ya había cortado El vídeo Y se me había olvidado Enseñar esto Vale Esta es la imagen En la cual Está en una de las islas Vale No voy a hacer spoiler Aquí os lo dejo Veo que está En mitad de la isla Vale Porque veo que hay zonas Alrededor Hay fuego por encima Vamos dando pistas Y hay un pájaro Rollo Es road Veis con muchos ojos Subido en una pequeña piedra Veis aquí Encontráis esto De todas maneras No os preocupéis Porque cuando vaya encontrando cosas Haremos guías Y bueno Encontráis esto Y seguramente aquí Desbloqueéis Lo que viene a ser gula Pero no estoy seguro 100% Vale Porque a lo mejor Es otro tipo de casco O lo que sea Pero bueno Yo creo que esta va a ser gula Es mi intuición femenina Quien me lo dice Vale Así que ahora sí Os dejo con el que se estaba despidiendo del vídeo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Gracias.